Le pediría un poquito de rigor cuando habla y seguramente que cuando presume de los datos de Andalucía de los que no quería hablar, pero voy a hablar, desde luego no habla usted en términos de maquillaje. Hemos conocido las cifras del paro y sinceramente están muy contentos los miembros del gobierno, pero no son buenos datos, no son buenos datos, que se está fracasando y que son necesarias otras políticas estructurales. Porque en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, con otras políticas económicas, se crea más empleo que en el resto. El gobierno no puede pensar que los españoles somos tontos. El gobierno sí es cierto que está maquillando las cifras. Sí quiero detenerme en un concepto que ha explicado muy bien el señor Salvador y que a mí me parece un poco grave que se diga en esta comisión, porque ustedes son especialistas en derecho laboral y yo realmente no dejo de sorprenderme. Señor Movellán, yo no sé cuál es su conocimiento, no, de derecho laboral, pero he de decirle que el contrato fijo discontinuo lleva en nuestra legislación más de 25 años, en el artículo 16. Lo único que ha hecho la reforma laboral este año, el año pasado, es mejorarlo. Por ejemplo, le hemos dado, otorgado subsidio por desempleo para los mayores de 52 años, por ejemplo. Pero este contrato en la doctrina, y le invito a que usted maneje cualquier manual de derecho del trabajo, el que quiera, sin ningún sesgo ideológico, y usted advere que el contrato fijo discontinuo es un contrato, por supuesto, de calidad estable, con plenitud de derechos en los trabajadores y las trabajadoras que están acogidos a ellos. No lo digo yo, lo dice la doctrina. No le voy a citar todas las sentencias que hay en los tribunales superiores, que si quiere le doy el dato, pero le voy a dar las 2.796 sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo de nuestro país acerca de esta cuestión. Y, de verdad, ninguna dice que es un contrato precario. Votar a todo que no. ¿Usted se imagina, señor Movellán, lo que hubiera pasado en nuestro país? Si ustedes llegan a triunfar votando en contra y absteniendo, si no acompañando al Gobierno de España, con los ERTE, con la prestación por cese de actividad, con no subir los salarios mínimos, ¿se lo puede imaginar? Pues claro, si eso hubiera pasado, es probable que aquello que dijo su asesor económico del Partido Popular sí se convirtiera en realidad, que hubiéramos alcanzado el 30% de paro en España.